Y que lucha por eso. Desde su praxis, súper especialista, como uno de los mejores abogados del país, el doctor Alejandro Fargozzi, y su compromiso político. ¿Qué necesidad tiene el doctor Fargozzi de estar haciendo Semana Sangra, atendiendo a mamí, corriendo y a otro medio, escribiendo y laburando? Si podría estar tranquilo, ya retirado, con su familia. Bueno, porque él siente un compromiso de que él tiene que dar un resto para cambiar todo lo que estuvimos hablando. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Nacho saluda. Buen día, Nacho. Empezamos mal, porque me plantea precisamente lo que me preguntan todos, en mi casa, en mi familia y yo mismo. Es que yo sé por qué lo hace, yo soy igual que usted. Soy un omnipotente insoportable. Mire, me hicieron tren delantero completo, me cambiaron ya las dos caderas, así que estoy como nuevo. Ah, eso lo quería preguntar al aire. Ya está, la dos, listo. ¿Lista? La dos, ya está. Estamos en el postoperatorio, que tiene sus cositas, pero bueno, pero estamos hablando justamente desde mi experiencia, ¿no? El médico que me operó, el cuerpo médico que me operó en el hospital que está operándose, pero yo veo la cantidad de gente que recibe ese hospital, que está en el corazón de Pilar, pero que tiene mucha gente del conurbano, del país, de países extranjeros, que es de excelencia. ¿Cuánto tiempo vamos a poder sostener al equipo del doctor Ávila, que me operó a mí, a las enfermeras, a los técnicos? Si cobran, me lo dijo el doctor Vázquez, el agotero de Aguilar, el viernes próximo pasado, me dijo, un médico en la Argentina recibe un dólar y medio por consulta, lo que cobran en Cuba, según la película Cuban de Camerama, que filmó el americano que estuvo 140 años a Cuba. Un dólar y medio, doctor. Yo, ¿se acuerda que vengo machacando? Porque nosotros charlamos al aire muchas veces, ¿no? Yo que vengo machacando con el tema del hashtag es un plan. Estos tipos tienen un plan, que están cumpliendo a la perfección, que es empobrecernos, embrutecernos y asustarnos. El tema del empobrecimiento global, que por algún misterio la gente cree que no explotó la Argentina, la Argentina sí que explotó. Lo que no hubo fue tomas de supermercados, porque como eso lo hacen los peronistas, no lo hacen la de Junto, ni siquiera la izquierda. La izquierda se cuela atrás de los peronistas para ver si levanta un televisor, pero eso lo hacen los peronistas. Entonces, no se lo hacen a sí mismos. Pero la Argentina explotó. Y esto que está diciendo la medicina es algo que en mis ya larguísimos 68 años y 370 días, nunca vi que es la medicina devastada, la ausencia de remedios. Es más, le cuento algo y lo quiero compartir con usted al aire especialmente. Un diputado, senador, no recuerdo cuál de las dos cosas fue, o sea, un miembro de la casta, cuyo nombre me reservo, pese a que sacó el Twitter, pero no sé si él lo quiere recordar, ese tema. En enero del 2022 salió a pedir por Twitter un remedio para su hijo que tiene parálisis cerebral. O sea, cuando el tema llega hasta la gente que tiene contacto, como este señor... Imagínese para una persona común, que no tiene ni la plata ni el contacto. Estamos pulverizados y hay que fumarse todavía generadores de opinión, porque la gente tiene derecho a votar lo que se le dé la gana. Lo que no me fumo más es a los generadores de opinión, que por plata, porque lo hacen por plata, promueven el voto a masa o el voto a masa en blanco, que es lo mismo que vota a masa. Es escandaloso. Es escandaloso. Es escandaloso. Es escandaloso. Usted y yo sabemos que lo hacen por guita. Bueno, sabemos. Es la pauta. Le tiran 10.000 dólares y con eso predican que uno vote a más o menos tú. Ahora, doctor, falta poquito. Faltan ocho días. Ocho días nada más. Y la verdad que si nosotros seguimos, si le damos a esta gente cuatro años más, yo sé de la actitud de este tipo, este Conu Rodríguez, el Conu Rodríguez bajando a ese candidato, creo que en Comodoro Pico, con las manos en los bolsillos, y una jeta, y una jeta, discúlpeme el término, que no es académico, y una jeta de a mí no me importa nada, fíjate cómo entregué el teléfono y no lo van a poder desencriptar, quizás advirtieron que ojalá que no esté tocado el teléfono. Este tipo que espió junto con las caras y toda la rufla, los espió a todos, porque se descontrolaron tanto que se espiaban ellos mismos. Esto en cualquier país normal, no, acá cerquita, acá nomás, en Parque Norte, como decía la publicidad, sería un escándalo de proporciones. Y el tipo bajaba, se caía, ¿sabés qué? Pero no. A mí no se nota la mancha, como Marcelo Marcote, no se nota la mancha, como Tinto Evo Medina. Exacto. Y le digo más, recién estaba escuchando una entrevista a Jorge Jacobi, donde él decía algo que también es cierto, no estamos hablando, salvo excepciones como pudo haber sido Patricia, no estamos hablando del narcotráfico, vamos a tener un narcoestado, vamos a tener un narcopresidente, es una cosa terrible lo que puede llegar a pasar, porque a medida que avanza el poder del narcotráfico, tarde o temprano van a poner un presidente, si es alguno de los dos candidatos no lo sé, pero lo que sí sé es que el riesgo está, y la política y los medios no hablan de eso, será por miedo, la verdad es que no sé. Esto que ha estallado, lo de la corte, han espiado, además se utilizaron hasta el SOF del Estado, ni siquiera gastaron de la ley, es increíble lo que ha pasado, es inaurita. Estaba, recién acabo de tuitear, la busqué la noticia, la verdad que tener, internet es una maravilla, porque con internet, si uno quiere con internet, logra de todo. Busqué en internet cuando Servini le cubría, le prohibió a Macri en el 2019, repartir no me acuerdo qué tema de plata, para que no tuviese influencia electoral. ahora están haciendo lo que se les da la gana, y no les prohíben, es más, hasta convirtieron una elección presidencial en un pedazo de jamón, al meterlo al medio de dos feriados, y no hace nada la justicia electoral. Yo estoy desolado, pero desolado no se puede, no puede ser. Bueno, ¿qué opina del fraude? Porque ya ha denunciado el todo, ¿no? Pero con el fraude tiene otro ejemplo. Ahora resulta que, vuelvo a los comunicadores, porque hay una cosa, uno no puede, el periodismo, y perdón que, ahora, como decía un amigo mío mecánico, déjale tranquilo, doctor, déjale con los medios, déjale tranquilo. Le damos. El periodismo no puede disfrutar, con justicia lo digo, no puede disfrutar, con todas las garantías que tiene la libertad de opinión, el derecho sublime a informar y ser informado, etcétera, etcétera, pero pretender que no tiene responsabilidades, por lo menos responsabilidades de carácter moral, con respecto a la sociedad en la que trabaja cada periodista, y cada medio, porque las tiene. Como las tienen los abogados, y las tenemos los médicos, etcétera. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Cómo salen a decir que, no, no se puede hablar de fraude, si no hay pruebas? Pero me están cargando, si todo el mundo sabe que hay que tener un ejército, ejército, porque 140.000 personas es un ejército, de hecho, el nuestro tiene menos. Hay de unos ejércitos fiscales patovica, para que no le roben los votos, que el peronismo siempre se levanta 2, 3, 5%, haciendo alguna truchada, que llevan los votantes como si fueran ganado, o le meten a otro, le meten un taxi para que lo lleven un taxi. En la puerta de un colegio de chicos, una directora de otro colegio repartiendo boletas, doctor. Exactamente. La justicia electoral hizo algo. O sea, ¿saben por qué insisto mucho con la justicia electoral? Porque la conoce. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está para eso? Claro. Es justicia, es competencia electoral. Entonces, usted los conoce a todos, porque tienen competencia, pero usted los conoce el día a día. Son jueces. Pero ¿por qué no actúan? Pero ¿por qué no actúan? Hay un artículo, hay un artículo, perdón que sea denso con esto, pero hay un artículo, salió en la nota, en una nota que me publicó la Nación el sábado pasado. Hay un artículo, el artículo 44, si no me acuerdo mal, del Código Electoral, que le permite a los jueces electorales actuar de oficio. ¿Qué quiere decir actuar de oficio? No esperar a que otro partido haga una denuncia, a que un particular haga una denuncia. Lo pueden hacer espontáneamente. ¿Cómo se dejan meter un feriado o mantener un feriado en este caso si ni siquiera Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, que no tiene ningún límite en la vida, corrió un feriado? En el 2015. Y ahora no lo corren. Pero de qué estamos hablando. O sea, estoy realmente impresionado no tanto por lo que hace Massa y su equipo, que quiere ganar y no tiene ningún límite, como no lo tuvo nunca. De hecho, estoy seguro que es crúpulo para ver si es una isla griega. Pero yo eso lo entiendo, pero en serio lo entiendo, porque de última sigue el manual, que también resumió Maquiavelo. ¿Y la justicia electoral qué hace? Mire, yo con mi bastón canadiense, el 19 voy a caminar unas cuadras, voy a ir a votar, voy a ir a votar, me parece que ahí está el compromiso, pero quiero escuchar su llamado final. En la semana lo voy a llamar de nuevo, no se preocupe, lo voy a molestar temprano. No, 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 lo hagámoslo todos los días, porque la verdad que el que, toda esa teoría, toda esa teoría que votar en blanco, en neutro, todo eso es zaraza. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que votar en blanco, doctor, recuérdenos qué es el voto en blanco, el voto nulo, la fiesta de salame, ¿qué es eso? ¿Quién va a eso? Votar en blanco es votar con nada adentro, o sea, el sobre vacío. Votar nulo es agarrar una boleta y escribirla, o romperla, y no votar es, sencillamente, no votar porque uno está a más de 500 kilómetros del lugar donde debe votar, o violarla y ahí no va. Eso se resta del total. ¿Qué quiere decir que se resta del total? Quiere decir que de 100 votos, si hay, de un total de 100 votos en una mesa, si hay 20 blancos, ausentes o nulos, pasan a ser 80. Entonces, el porcentaje de los que sí fueron votados se calcula, no sobre 100, sino sobre 80. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos un ejemplo tonto de esta elección. Masa sacó, porque tenemos ese precedente, no estamos hablando de teoría, Masa sacó el 37, Milley sacó el 30. Si en una mesa todos los que no votaron ni a Masa ni a Milley no van a votar, o votan en blanco, lo que fuere, el 37 se va a convertir, en lugar de un 37%, se va a convertir en el 37% de 80. ¿Correcto? O sea, va a subir, va a ser el 40 y pico. Y el de Milley lo mismo. No es muy difícil entenderlo. O sea, votar en blanco, anular el voto o no ir a votar es votar a Masa. No le den más vueltas, porque el que le da vueltas o no entiende la política real, la real, no estoy hablando de la teoría numérica, porque esto no es un ejercicio matemático del colegio, o no entiende la política real o quiere que voten por Masa. Claro, y el 20 de la mañana va a estar el CONU en la AFIP, Kichi en la provincia, Aerolíneas, ANSES, PAMI, la energía, las comunicaciones, todos van a estar en la campaña. Exactamente, el 20 de la mañana y por muchos años, porque no van a ser cuatro, van a ser muchos años, la alcoba, ¿no? La alcoba. El país va a estar cada vez peor, como está cada vez peor desde que el peronismo se encaramó en el poder. Digámoslo claramente, no quiero parecer Fernando Iglesias, que lo dice con mucha solvencia, pero es verdad. O sea, dejemos de endiosar a los que no merecen ser endiosados. Porque acá, sea por el peronismo o sea por la mala oposición que hizo el radicalismo, digámoslo completo, desde el año 1940 en adelante, la Argentina se fue cayendo y cayendo y cayendo cada vez más. Y hoy en día no tenemos ni siquiera recursos médicos. ¿Por qué estamos hablando? Vio que en su querida UBA en dos facultades, grupitos, nadie, cinco, seis, panfletaron a favor del Hamas y de la Cijad y de Jezbalá. No, realmente ese es un tema. No es posible. Yo no tengo ningún pariente judío ni casado con judío ni nada por el estilo y sin embargo es una cosa que yo sigo sin entender a la edad que tengo que estoy bastante viejo como ya le comenté, sigo sin entender cómo a alguien le importa la religión del otro y peor aún, cómo alguien cree que porque otro tiene otra religión tiene que matarlo. Estos terroristas de Hamas, Jezbalá y todo lo demás son un grupo de terroristas que lo que quieren es dominar al mundo lo vienen tratando de hacer desde el año 711 cuando invadieron España y lo están haciendo hoy en día en Europa. ¿Y vienen por nosotros? ¿Por la cultura judío-cristiana? Pero por supuesto y cuando Irán atentó contra los personajes iraníes estos atentaron contra atentaron no, mataron argentinos en la embajada de Israel no mataron israelíes ni mataron judíos mataron gente y gente que además eran argentinos la inmensa mayoría y acá seguimos fumando ¿no? Es que hay personajes que los consideran unos luchadores por la libertad pero hay que escuchar a los benditos a los gazatíes hay que escuchar a los habitantes de Gaza las cosas que sufren ayer no los dejaban escaparse no los dejaban irse a la zona con implementos médicos no los dejaban estos asesinos hacer una señora sobrevivió a la SOA al exterminio así y le mataron a Ligio y se le llevaron toda la familia un horror un horror un horror un horror pero además esto no lo podemos o sea estamos en el año 2023 2023 hay cosas que si las discutimos es porque somos malos o porque somos imbéciles si no hay ninguna explicación racional para que alguien defienda el terrorismo hoy por hoy doctor Fargozi gracias por su compromiso por su paciencia buen fin de semana nos vamos a encontrar el domingo que viene cada uno en su tarea pero yo ando a votar gracias por ser tan gentil con nosotros y tan claro por favor suerte con la recuperación es una cosa es una cosita si hay que pasarla gracias doctor muchas gracias un abrazo muchas gracias el doctor Alejandro Fargozi un capo un abogado eminente un hombre que integró el consejo de la magistratura